Estamos en directo, nos hemos bajado a la calle, estamos en pleno centro, en plena Gran Vía de Madrid y estoy, como muchos chicos hubieran soñado, en un coche con Elena, con Olga, con Anastasia Con cerebro Bueno, Elena está en su posición, que es la de copiloto, yo voy a conducir Me pongo muy nervioso porque me hacen cosas y... ¿Pero qué te hacen? Te meten mano Se ponen sugerentes Gracias a los amigos de Peugeot, que me han dejado el Peugeot 208 Y estamos ya circulando por una calle de Madrid Vosotras representasteis a Rusia en 2007 en Eurovisión Fue vuestra primera actuación en público ¿Cómo recordáis esa experiencia? Eurovisión es además justo esta semana ¿Y para mí? ¿Para mí? Y no va a ser Bésame mucho Por favor, quiero... Bésame, bésame mucho La traducción nos la hicieron bien El significado está en que se lo pasaron muy bien en los sofás Pero ¿Quién está en el sofá? Un chico, un chico y una chica, dos chicas ¿Qué es lo que nos tiene en el sofá? ¿Y el chico con la chica? Estaban pasando solo bien, hacían todo lo que se podía? Y luego vino la madre Y dijo palabras que no se pueden decir ahora en directo O sea, que no le gusta la chica, la madre Y luego dice, mamá, venga, 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 vete ya Bueno, para acabar, porque ya estamos fuera de tiempo En los dos días que lleváis en España Lo que más os ha gustado Pero en serio, aparte de los guapos que somos los hombres españoles Y los calientes ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Los guapos de los hombres españoles Pero siempre me gustan Y siguen gustando los hombres guapos No podemos tacharlos de nuestra vida Y aquí te gustaron Y claro, es muy, muy вкусo Pero ¿cómo te quedan a ti? Gracias Anastasia, Elena, Olga Thank you ¿Cómo se dice? Gracias 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 Gracias